Soluciones para mejorar la vida de niños, niñas, adolescentes y sus familias en la crisis del COVID-19. UNICEF Lab te invita a participar en su plataforma de innovación social de dos maneras. 1. ¿Quieres solucionar un problema social? Explícanos tu reto. Un comité experto lo revisa y si lo elige, buscaremos una solución. 2. Presenta un proyecto con impacto social. Si pasa la fase de revisión, tu iniciativa recibe apoyo de mentores y una financiación inicial para llevarlo a cabo. Entra en innovación.unicef.es y envíanos tu reto o tu proyecto hasta el 31 de mayo de este año. Forma parte de la solución. Es una iniciativa de UNICEF Lab en colaboración con ISDE Accelerator.